Si Montemaría Radio y Televisión se dice católico, yo debo reconocer la autoridad de mi obispo. Amén. Para mis hermanos de Rosarito, por ahí de mi hermano Tocayo, de la parroquia del Santísimo Sacramento. No, 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 espérense. Hubo un desplante muy feo hacia nuestro arzobispo. Si el obispo dijo, dice en la milicia, fíjense lo que dice en la milicia, las sugerencias de un superior son órdenes. ¿Cómo dice? A ver más fuerte. Otra vez. ¿Cuánto más? Si es una orden. Entonces ahí está. Somos católicos porque le debemos fidelidad a Dios en nuestros pastores. Bueno, ese es un detalle porque tanto en la Nuestra Señora del Pozo como la Señora en Maryland, la Señora de las Lágrimas, ¿sí? Son bonitas devociones, pero desconocieron al obispo. Y el obispo, mi hermano y amigo Roberto Farril, él fue y dijo, dijo, la arquidiócesis de Maryland no tiene nada que ver con esas apariciones. Porque desde un principio, ellos dijeron, somos ecuménicos, no tenemos que pedir permiso al obispo. Eso hizo hace 500 años, bueno, 400 años, Enrique VIII y dijo, no quiero obedecer al obispo, yo soy el patriarca o el papa de la iglesia anglicana. En 1540, Martín Lutero, religioso, sacerdote, dijo, no quiero saber nada del papa. Y ahí empezó la división. Entonces, yo le dije a estas personas, miren, ¿para qué le andamos jugando ahí el, para qué tanto brinco? ¿Para qué tanto brinco? Eso sí se lo saben. ¿Para qué tanto brinco? Estando el suelo tan parejo. 1531, del 9 al 12, aquí está, bueno, esta es una foto. Aquí está lo que no ha hecho en ningún otro lugar, lo que Dios no ha querido manifestar en ningún otro lugar, lo tenemos en México. Esto es, ahí les voy a contar una que yo le escuché al padre Emiliano en persona y personalmente. Que fue una peregrinación, una peregrinación de mexicanos a Medjugorje, allá en Yugoslavia. Esta, esta aparición, yo estuve cerca del padre Emiliano Tardif, para la gloria de Dios. Y yo se la escuché personalmente, porque en 1981, estando reunidos los líderes de la renovación carismática, el padre, creo que era el padre Joso, dijo, hagan una oración por mí. Sí, porque había muchos problemas en Yugoslavia, en países comunistas. Y entonces, que el padre se sentó y otros sacerdotes, incluido el padre Emiliano, impusieron las manos. Y el padre Emiliano tuvo una visión y le dijo, veo un gran trono y mucha, una fuente de agua que sale de ese trono. Va a haber una gran manifestación en su parroquia, padre. Y en ese lapso, se manifiesta la Santísima Virgen el 24 de junio de 1981. El año mismo del atentado del Papa, un mes después prácticamente. Y entonces, fíjense que Medjugorje con todo, está ahí reservadita. Pero yo le creo que sí es la manifestación de la Santísima Virgen María, porque yo conocí a Emiliano Tardif. Y entonces, que van estos peregrinos ahí, van allá hasta Medjugorje. Y van allá y que hoy sí, que el Monte de la Cruz y el Crecibach que se llama, y la Capilla de las Apariciones. Eso es bien, maravillosamente bien. Y entonces, ahí están los videntes que todavía viven estos muchachos, las seis muchachos. Ahora ya, señores y señoritas, bueno, hay unos consagrados. Entonces, le dicen los mexicanos, le piden a esta muchacha que le des, pregunte a la Virgen. Madre, te has aparecido en muchos lugares del mundo. ¿Cuándo te vas a aparecer en México? Y dijo la Virgen. Oigan eso nada más. Dice la Virgen. Sí, yo me he aparecido en muchos lugares. Pero mi casa está en México. Mi casa está en México. ¿Qué quiere decir? En ningún lugar. Bueno, después en Lourdes. Pero en 1551, le dijo al indio Juan Diego. Es mi voluntad que se me construya aquí una casa. Desde la cual manifestar todo mi amor, todo mi apoyo y mi cariño. No me acuerdo las cuatro frases de la Santísima Virgen. Pero eso dijo. Es el único lugar donde dijo, quiero que se me construya una casa. Y se lo dijo a Juan Diego. Y ahí tenemos. Entonces, queridos mexicanos, con todo respeto de mi Madre Santísima. Las advocaciones, yo amo a todos. Que sin Fátima, que claro. Será también porque yo nací, ya se los decía el otro día, ¿verdad? 25 años. Hoy de veras, hoy cumplo años. Mañanitas rápidas. Tan, 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 tararararán. Tan, tan. Pero no me preguntaron de qué. Hoy hace 25 años. Me ordenaron diácono. O sea, que me pusieron la... La ordenación sacerdotal. Miren, hay que poner las imágenes. Pero lleven la de Guadalupe. La de Fátima, la de... Son pinturas, las hizo un artista. Más o menos, oye, ¿qué te parece así? Pero, les digo otro chisme hermoso. La de Fátima. La de Fátima. La de Fátima. Gracias. Gracias. Gracias.